A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que la presentación del requisito del carné de vacunación contra el coronavirus no es obligatorio para ingresar al Perú. Esto debido a la controversia del Decreto Supremo publicado el último viernes, donde peruanos, extranjeros, residentes y no residentes que tenían como destino final el territorio nacional debían contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas y las dos dosis de vacunas según el país donde se inoculó. Por ello, el MINSA se pronunció restableciendo las restricciones de ingreso al Perú y que ya no es un requisito necesario la presentación de dicho carné. Sin embargo, el requisito indispensable y obligatorio que sigue en vigencia para todas las personas cuyo ingreso al Perú debe contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen. En otro comunicado también informó que desde hoy lunes 20 de septiembre las personas mayores a 18 años procedentes de países con coberturas de vacunación superiores al 70% de su población debían certificarlo al ingresar a nuestro territorio. Además, aquellos que muestren síntomas al ingresar a nuestro país deberán cumplir con el aislamiento obligatorio por 15 días según indicaciones del Ministerio de Salud.